Facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las seis de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí, en Bonita Radio, a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes, y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Y buenas tardes, buenas noches. Somos Bonita Radio, en Puerto Rico y en el mundo. Les habla Emilio del Carril, en sustitución de Dinora Marzán, que esperemos que pronto se reintegre con nosotros. San Juan ha estado bajo la lluvia en las últimas horas. El San Juan, específicamente, por la mañana se detuvo. Fue una cosa terrible. La lluvia, yo decía, lo que falta es una embarcación grande, los animales de dos en dos y alguien que se llame Noé para que nos dirija. Fue terrible. Y esta tarde estoy sumamente contento. Por dos razones. Número uno, porque tengo una gran amiga, alguien que yo admiro mucho. Se llama Anushka Ramos. Saluda, Anushka. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Saludos. Anushka es profesora en la Universidad de Sagrado Corazón, aunque no parezca porque se ve bien jovencita y bien inocente. Y las dos cosas lo es, inocente jovencita. Entonces, es escritora y ha publicado su primera novela titulada No Me Quieras. No Me Quieras. Y con todo y eso que ella me ha dicho que no la quiera, le he invitado al programa de letras. Y tenemos al otro lado del charco, bañado por el mar Caribe, el mismo mar que nos baña a nosotros en Puerto Rico, a un amigo que hacía tiempo quería que pudiésemos mantener una conversación. Y yo quisiera saber si ya lo tenemos en línea. Ya está en línea. Manifiéstate, amigo. Saludos. Saludos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Estamos bien contentos de que estés aquí con nosotros en Puerto Rico. Ya más o menos te conocíamos porque siempre nos pasamos deambulando en nuestros respectivos muros. Ángel Fiascán. ¿Pronuncié bien tu apellido? Sí, está bien. Ah, muy bien. Cuéntanos, Ángel, ¿de qué parte de México eres? Bueno, yo estoy ahorita aquí en el DF. Aunque realmente nací en el Estado de México, aquí en México. La verdad es que pues también he investigado, he leído y he escuchado en algunos... Sí, sí, mamá, Ricardo. Muy bien, hemos tenido un poquito de problemas con la comunicación, Ángel, pero no importa. Entonces, estas DF es la capital, ¿no?, de México. Sí. Así es, así es. Muy bien, muy bien. Entonces, Ángel, de momento, un hombre como tú que está en el mundo de la ciencia, tú eres médico, ¿no? Ha pasado un avión sobre nosotros. Ángel, eres médico, ¿te dedicas a la medicina? Bueno, aparentemente hemos tenido un poquito de problemas con nuestro amigo. Se ha ido, ¿no? ¿No está por ahí? No, aquí estoy. Lo que pasa es que tengo un poco de problemas con el, este... Con la computadora. Está medio mal, no escucho muy bien. Ok, pero cuando tengas dudas, con mucho gusto, yo repito. Ok, te comentaba, tú estás en el campo de la ciencia, ¿no? ¿Eres médico? No escucho. Ok. Ángel, aparentemente hemos tenido problemas un poco con la comunicación. No hay problema, la retomamos más tarde. Ángelito, quédate por ahí con nosotros. Y vamos a hablar un poquito aquí con la amiga Anushka, una de las hijas de Lulú. Cierto. Cuéntame, ¿qué ha pasado con el grupo de las hijas de Lulú? Pues el club de lectura Los y las hijas de Lulú está en un receso momentáneo, pero estoy segura que todos seguimos leyendo. Fue un club de lectura que se fundó junto a la escritora Marlene Centeno y estuvimos otro grupo de escritores, Estefán Antón Matei, Dina de Pablo, reunidos leyendo. Y bueno, lo seguimos haciendo, productores, productores nacionales, escritores nacionales e internacionales. Así que ha sido muy divertido. Qué bien. Ahí está Marlene, todavía está dirigiendo el grupo. Sí. No se han reunido últimamente. No nos hemos reunido últimamente, pero mantenemos la página de Facebook, que la pueden buscar, Club de Lectura a los Hijos de Lulú. Y ahí compartimos principalmente libros de autores puertorriqueños y se comentan las lecturas y generalmente se escuege un libro al mes para discutir. ¿Tú sabes lo interesante de esto? Es que los escritores nos quejamos de que no hay foros suficientes para que podamos, tengamos críticas de nuestros libros. Entonces, los Hijos de Lulú me parece perfecto. Es una excusa para reunirse, es una excusa para tomarse un cafecito o un vinito. Usted se lleva muy bien, todos son un grupo bien. Sí, es un grupo con una dinámica muy rica, ¿no? Todos escritores muy diversos, pero ahí nos vemos principalmente como lectores. Y bueno, siempre esa retrospección de cómo fue la lectura siempre es diferente para cada uno. También es marcada la lectura por los estilos de escritura. Así que sí, es un espacio muy propicio para ese tipo de conversaciones. Muy bien, y me dicen que hemos recuperado a Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Acanto. Muy bien. Te preguntaba Ángel, cuando se detuvo la comunicación, ¿tú te dedicas al campo de la medicina? ¿Estoy correcto? No, estoy en medicina, todavía no concluyo. Ah, o sea que estás básicamente, pero muy bien, o sea que estás dentro del mundo de las letras. Sabes que en Puerto Rico es bien interesante porque muchos de los escritores que formaron parte de lo que acercaron puertorriqueños en el siglo XIX fueron médicos. Y de alguna forma ayudaron a diagnosticar lo que era la sociedad puertorriqueña a través de su obra, por el caso de Manuel Cero Gandía, La Charca. Entonces, de momento, ¿cómo entras a la poesía, Ángel? Bueno, fue muy curioso. En algún momento, cuando estaba pequeño, escuchaba, leía, de alguna manera entendí algunos recitales, me escribí a algunos talleres. Pues, realmente la situación en cuanto al desear escribir, decía que tendría que hacerlo con la técnica específica, entonces cursé algunos talleres para poderlo hacer. Hice mis primeros pininos, hice algunas participaciones, y parece que de alguna manera la poesía, pues, se me daba. Era cuestión de inspiración un tanto. Pues, mira qué bien. Y tú sabes, lo interesante es que Ángel Anushka es parte de una cepa de escritores que se está dando a conocer dentro de las redes sociales, específicamente en Facebook. Y es bien interesante porque, Ángel, tú puedes escucharlo, pone un poema, pone una foto, y tiene muchos seguidores que ya están detrás del poema de él. En el caso mío yo pongo micro cuentos, tú también pones tus comentarios, y entonces la gente está leyendo dentro de las redes sociales. Pero sobre eso, y sobre un poema que por lo menos quiero escuchar algo de tu poesía, Ángel, lo vamos a hacer inmediatamente de esta primera pausa en De Letras. Somos Bonitas Radio en Puerto Rico y en el mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario, y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonitas Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde, sábados alternos por Bonitas Radio, en línea con tu mundo. Sí, regresamos a esta hora de tranquilidad para usted. Programa de letras de Dinona Marzán, ahora custodiado por un tiempo por Emilio del Carril. Tenemos a Nusca Ramos, en los controles tenemos a Iris Landroa, y en México tenemos a nuestro amigo Ángel. Ángel, ¿algún poema que quiero que compartas con nosotros? Sí, recientemente publiqué el título uno, me gusta. Cuando gustes. Parece que de momento tenemos un poquito de problemas con la comunicación de Ángel, pero vamos, la retomamos ahorita. Anusca, seguimos con nuestro comentario. Tú decías que Facebook es el gran lugar de difusión. De difusión literaria y de otros menesteres, de los círculos literarios. Y de peleas. Círculos no tan círculos, pentágonos literarios, como lo quieran llamar. ¿No te parece interesante que de momento la gente la ha perdido un poco el temor a publicar? Porque la gente antes decía, no, si publico en internet, se va a poner, me van a coger las ideas. ¿Y tú sabes lo que pasa, Iris? Que de alguna forma la gente piensa que está toda la humanidad esperando que tú sacas una idea tuya para robártela. Y eso no es tan cierto. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? Yo no he tenido una experiencia como tal. Al contrario, quizás algunos poemas o cuentos, la primera, o el primer borrador, por decirlo así, fue en Facebook. Fue un ups, que en 30 segundos se me ocurrió y lo escribí ahí en el Estado. Así que, que no, no pienso que del todo esa sea la dinámica. O sea, más bien lo contrario, es la exposición a mayores, el tener una retrospección de otros lectores diversos, porque eso lo permite las redes sociales. Y es un fenómeno muy interesante. A mí me gusta mucho la plataforma. A mí lo único que me preocupa es cuando no se tiene todavía bien ajustado el criterio para la recepción de la obra. No de repente todo lo que está en el botón este de like, y pues cada tanto like que reciba, pues está bien hecho lo que hice. Entonces, a mí me preocupa que cuando uno inicia y no tenga ese sentido crítico, pues tome como un aplauso y no quiera mejorar, ¿no? Supongo que se harán algunos escenarios, igual no, pero es una preocupación que siempre he tenido en ese sentido. Yo pienso que el escritor de oficio, específicamente, sabe que no se puede dejar abacorar por los likes. Porque, ¿qué pasa? Obviamente, sí te sirven de barómetro. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, un estatus que te ha dado 100 likes y otro que te da 10, ya tú dices, es interesante. La gente está yendo a mi página a leer, a mi muro a leer, o están viéndome dónde están las notificaciones más recientes. Esas son dos cosas bien diferentes. ¿A qué hora del día pusiste el post? Hay que hacer todo un análisis científico de cómo se mueve. Sí, sí, es muy interesante, sí. De hecho, a mí una de las cosas que más me fascina es para las convocatorias literarias. ¿Las convocatorias literarias? Mira, mira, Anushka. De hecho, yo estuve en la presentación del libro No me quieras de Anushka, y se movió muy bien. Sí, sí, sí. La mayoría de las convocatorias fue por Facebook, si no la primera plataforma. Fue por Facebook, entonces me ocurrió igual con El Reino de la Garúa, que fue una... Estaba lleno. Estaba lleno, y solamente fue por Facebook, no hubo nada más. Y aquí me había recibido la querida Dinora. De ahí fue que comenzamos este concubinato bochornoso de nosotros. Entonces, yo creo que hay que reconocer la importancia de la red, y de utilizarlas sabiamente. Exacto. Yo tenía un poco de reticencia al principio, pero he ido cediendo, ¿no? Es también un proceso de bregar con las autotimides, pero he ido cediendo, y me parece que bien utilizada, pues, es un recurso excelente. También nosotros los escritores, pues, uno de los retos que nos da la plataforma es la inmediatez, ¿no? Si se piensa una idea, inmediatamente se pone ahí y no se ha pensado bien, o uno no está fijo en la ideología o en la crítica que está haciendo, pues, puede traer otros conflictos. Pero volvemos a esto del uso que uno le dé. Yo aprendí una cosa, Nuska. Hay tres cosas que yo no... Yo, yo no trabajo en Facebook. Yo no me meto con la patria de nadie. Yo no me meto con el Dios de nadie. Y, obviamente, no me meto con la madre de nadie. Porque si no, imagínate, uno tiene que tener un grado de cuidado y de mesura, por lo menos en mi caso. Entonces, te pasa, nosotros venimos de una institución que tiene una misión muy clara, que es el Sagrado Corazón. Nosotros damos clases ahí. Entonces, de alguna forma, nos convertimos en profesores 24-7 y queremos mantener la misión y la visión de la universidad en todos nuestros actos. Por lo tanto, nosotros cuidamos lo que ponemos en Facebook. Y, de hecho, se murió Nelson Mandela. Queremos hacer un pequeño reflexión, un minuto de silencio, unos segundos, para sentir la partida de este hombre, de este luchador, Nelson Mandela. O sea, me lo dices y me impacta tanto que se me olvida todo lo que puedo decir. Pero, nada, lo más importante de los hombres grandes es que sus muertes son grandes también. Así que... Y su muerte tiene que servir para recordarle al mundo por lo que él luchó en contra de un apartheid que se sigue repitiendo y que de inmediato ocurre en la frontera dominico-haitiana. Y hay que recordarlo, ¿no? Es un momento para reflexionar sobre las situaciones en contra de las cuales él luchó y aún persisten. Y lo interesante es, ya que estamos mencionando eso, que si interesante era en el mundo de Sudáfrica, donde había racialmente una diferencia, a mí me toma por sorpresa lo de Haití. Claro, no sé si has leído El masacre se pasa a pie. No. Ese es un libro sobre una masacre que hubo en el río Masacre. Ya, la historia del río la conozco. Entonces, hay una novela preciosa sobre eso y de cómo mataron, ajusticiaron a estos haitianos. La literatura haitiana tiene que llegarnos. Yo sé que es difícil para ellos, pero somos caribeños y nos sentimos ligados a Santo Domingo, a la República Dominicana, a Cuba, y de alguna forma brincamos Haití. Quizás porque no tienen la misma lengua que nosotros, pero hay traducciones maravillosas ante ellos. Pues te decía, y recordando a Nelson Mandela, lo vamos a mencionar en algún otro momento del programa, que es bien impactante cómo Facebook puede lograr literariamente que la gente lea. Ya yo no puedo decir que en Puerto Rico no se lee. En Puerto Rico se lee mucho y se lee en cantidad, en Facebook. Entonces, tenemos ya a Ángel en línea. Vamos a ver, Ángel. ¿Me escuchas nuevamente? Ángel Fescan. Parece que nuevamente se nos perdió. Ha sido la comunicación más escurridiza que hemos tenido. Pero él tiene un Facebook donde obviamente podamos buscarlo. Ya llegaste, mi querido amigo. ¿Escuchas? Te escucho ahora perfectamente. Qué bueno. Ahí me escuchas bien. Te escucho bastante bien. Me gustaría que le regalaras al público de letras, al público puertorriqueño, alguno de tus poemas románticos. Bueno, me gustaría mencionar algo de poesía erótica. ¿Está bien? Ok. Bueno, dice así. Me coloqué en tus brazos y parecía que ya te conocía. Y más bien, yo no me reconocía. Pero seguía. Te sentía cerca, ansioso, dispuesto a todo. A hacerme tuya. A donarme tu esencia, sin reclamos, sin pretensiones. Solo caricias y besos alocados. Me remojé en tus labios. Para tomar de ti saliva insinuante, inusual. Pero eso sí, ardiente, penetrante. Para llenar tus muslos una vez más de mi esencia vocal. De mi presencia sagaz en el arte de la mar. Recordé viejos gemidos. Entendí que me debía dejar llevar. Me hinqué y dispuse de ti, de tu tórax, de tus ingles, de tus vellos, de tus partes insinuantes únicas y grandes. Pero cayeron tus manos sobre mi cabeza, sobre mi cabellera, que enredaba ya tus piernas, para pedirme que me dejara llevar. Que tú, que tú harías la otra parte. Y entonces te dejé comenzar. Y me volví a colgar de tus grandes brazos y te dejé llevar. Muy bien. Bien interesante. Lo bueno de esto es que nuestro querido Ángel pone esto en Facebook, Anushka. Y entonces tiene mucha recepción, ¿verdad? Mucha gente le gusta tu poesía. Yo soy uno de los que te sigo. Sí, gracias. Creo que sí tengo algunos cuantos seguidores que están al pendiente de todo el trabajo que hago. Y del trabajo que prontamente está por publicarse el año que viene. El año que viene publica es muy bien. ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho. O sea que ya el año que viene ya tendrás tu primer libro. Sí, ya viene. De hecho es una trilogía. Pienso estrenarlo en el mes de mayo. Tenía pensado en marzo, pero debido a algunas situaciones de que no he dado un final a la trilogía, lo voy a hacer en la presentación en mayo. El libro es un, digamos, una especie de ciencia ficción con mezcla histórica y con mezcla científica y religiosa. Es algo con lo que quiero iniciar, con novela. Casi todo el mundo inicia con poemarios, yo lo pensé. Sin embargo, pretendo hacer algo más. Interesante. ¿Sabes que Anushka, la escritora que nos acompaña en esta tarde, recientemente, tan reciente como en agosto fue? ¿Septiembre? En septiembre lanzó su primera novela y empezó con novela. Y esta muchacha es de Armas Tomar porque ya estaba en Salamanca, ¿cuál fue que tú estudiaste? En Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Así que imagínate, tenemos casi un triángulo de las Bermudas entre Santiago, México, DF y aquí en San Juan, Puerto Rico. Ángel, de verdad ha sido un placer tenerte con nosotros. Ya quiero que te comuniques nuevamente para cuando tengas el libro podamos anunciarlo aquí en De Letras, este es tu programa. Gracias por haber estado con nosotros. Y Puerto Rico te abre los brazos y te nombra hijo adoptivo también porque estamos muy relacionados con México. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por escuchar, por el espacio, sé que es muy importante en Puerto Rico. Y esperemos que prontamente esté por esa isla tan impactante, tan bella que no conozco. Me gustaría estar ahí para presentar el libro. Está por aquí, presentas el libro y te casas con una puertorriqueña. Así que vamos a ver, un abrazo bien grande, mi querido hermano. Gracias, que estés muy bien. Bien, bye bye. Nos despedimos aquí del escritor y pronto narrador, Ángel, desde DF México. Tuvimos un poquito de problemas, pero ya por lo menos pudimos conversar con él. Fue muy, muy, muy lindo para mí poder comunicarnos con gente de otros países. Entonces, Anusia, cuéntame, ¿estás terminado tu tesis doctoral? Sí, estoy... Estamos, terminaremos juntos, yo creo. Sí, yo creo que sí. ¿Tú esperas en mayo? Yo espero para mayo ya estar, por lo menos un borrador final, detalles últimos para presentar a finales de año. Ok. Pero es muy retante, estoy trabajando con las últimas colecciones de textos de Julio Cortázar, que es muy retante, muy intenso, me divierte mucho el proceso. Y, bueno, ahora voy a trabajar otro máster, que me voy a ir en abril para España, con la Real Academia Española y la Universidad de León, que voy a trabajar un título en lexicografía. Así que, a la par que termine el doctorado, la tesis, pues voy a estar con el máster. O sea, que tú vas a estudiar otro máster. Sí. Oye, qué interesante, mi director de tesis, Juan Ángel Pica, muy conocido, le mando un saludo afectuoso. El otro día me dice, Emilio, comencé a hacer otro doctorado. Y yo, Juan, ¿cómo vas a hacer? Estoy haciendo un doctorado en historia y estoy muy feliz. Y yo, qué bien. O sea, la sed de conocimiento es muy chévere. Y tú sabes que yo tenía un estudiante de, yo creo que era de Carolina del Norte, que me decía, profesor, yo no tengo mucho en la vida, pero yo tengo conocimiento. Yo sé que voy a ser pobre, pero yo soy rico en conocimiento. Y no me importa ser pobre. Mi familia ya aceptó que voy a ser pobre. Y yo lo conté tan chévere. Qué bonito. Qué simpático. Sí, no, muy simpático. Zachary, le mando un saludo muy afectuoso. Igualmente, recordamos a todos ustedes que recién hace unos minutos nos enteramos de la muerte de Nelson Mandela. Esto ha sido un programa, algo accidentado en ese aspecto, una noticia tan terrible. Pero, la literatura sigue, las buenas obras de los hombres perduran. Así que, de eso comenzaremos a hablar dentro de muy poco en el próximo segmento de De Letras. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBTT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Con la flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Úbícate aquí en Musicaliza. Sonidos diferentes para oídos independientes. Por aquí, en Bonita Radio. Somos hijos de Aguaipana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico. Y para el mundo. Al ritmo del baile y la música, repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde, escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De vuelta en De Letras. Somos Bonita Radio, en Puerto Rico y en el mundo. Y este es el archipiélago de Puerto Rico. Ellos son las 6 y 30 en Puerto Rico. Cuéntame de No Me Quieras. Quiereme con esa novela un poco, vamos. Bueno, No Me Quieras es mi primera novela. Es una novela que relata la historia de Consuelo. Una mujer puertorriqueña que estando en España, propiamente en Santiago de Compostela, decide tomarse una siesta quizás demasiado prolongada, quizás demasiado intensa. Y otros lo llaman un intento suicida. Pero ella lo llama un intento desesperado de dormir hasta encontrar el momento preciso para despertar. Y mientras Consuelo está en el proceso de desintoxicación, narra las historias de su vida, que son historias en plural porque son las historias de diferentes mujeres. Ella le relata esto en un diálogo silencioso a su compañero Sergio. Y relatar estas historias, componerlas, tejerlas, es encontrarse a sí misma. Entonces, discúlpame, ¿qué es lo que comienza la trama? ¿Qué es lo que hace que ella tenga ese deseo de contar la historia? Eso se descubre al final. Ok. El tiempo inmediato de inicio es cuando ella ya está en el hospital, luego de haber ingerido 10 pastillas, 12, y arranca la trama ahí. ¿En coma? Sí. En el proceso este de limpiarse el cuerpo cuando se intoxica con las pastillas. Tú sabes que el profesor Ravello, que también da clases en la universidad, tiene una novela, Los sueños ajenos, que es de un hombre que está en coma, que comete un asesinato en coma. Es que es bien interesante. No conozco el texto, pero sí lo voy a buscar. Sí, sí. Se puso a principios de año. Es bien interesante porque, ¿cómo se puede...? ¿Qué hay en esta novela? ¿La podemos clasificar de surrealismo como la mortajada de María Luisa Bombal? Yo creo que sí, que hay unos rasgos surrealistas. También en el primer, segundo capítulo de la novela, ella empieza a contar la segunda historia, que es la de la tía. Entonces, esta tía que se convierte en gato, que ella espera que se convierta en gato. Y siempre he pensado que es un rasgo surrealista, que está por allí. Pero sí, yo pienso que admite decir eso. Entonces, ¿tu próximo proyecto literario? Yo estoy trabajando al momento con una colección de cuentos. Una colección de cuentos que van de lo fantástico a lo realista. No me sobra mucho tiempo, y yo soy de las que escriben de un tirón. Pero sí, estoy trabajando con una antología. Es hacer una antología de cuentos. Tenemos que decir que la compañera tiene una particularidad, uno de sus modelos narrativos, que de hecho es la base de su tesis doctoral, es nada más y nada menos que Julio Cortázar. Entonces, ella, sencilla, porque ella es así, humilde y sencilla, decidió utilizar a Julio Cortázar para realizar los cuentos de tres libros, ¿no? Sí, las últimas tres colecciones de cuentos de Cortázar es lo que estoy trabajando, que son los cuentos donde ya de manera directa y explícita se inserta el contenido político cuando él asume un compromiso con el socialismo y la liberación de los pueblos latinoamericanos. Estas colecciones son del 77 al 83, las últimas tres publicadas en vida. Y bueno, evidentemente es una influencia en Hermie, lo admiro mucho, aunque no me tiro tanto por esa línea tan neofantástica de él, pero sí, es un nombre latente de genio y piel. Ah, qué bien. Tú sabes que de alguna forma Cortázar se convierte en algunos momentos cuando uno está comenzando a escribir en un cliché. Tú lees a Cortázar y te vuelves loco, quiero escribir como Cortázar. Sí, todo el mundo ama a Cortázar, es una etapa. Todo el mundo ama a Cortázar, todo el mundo pasamos como el Baby Food, que pasamos por etapas. Cortázar es una etapa. Y entonces, sobre todo, pero una de las etapas más sólidas que hay, yo creo que de las más que se queda, que eso me hace bien meditar un poco sobre la trascendencia del escritor, porque no ocurre con todos los escritores. No, no, no. Él, bueno, desde que publicó Rayuela, vamos, el hombre rompió las barreras generacionales. O sea, con Rayuela quienes se identificaban principalmente, eran los jóvenes siendo ya él un hombre mayor. Y yo una de las cosas que más admiro de él, además de este modelo del cuento como él lo presenta, del modelo de lo neofantástico, es la libertad con la cual él se apoderó de rasgos literarios, de estilos literarios. Leemos en Rayuela palabras empezadas con H que no la llevan, las palabras juntas, las tipografías alteradas, los libros collage. Y a pesar de que esto viene desde las vanguardias a las primeras décadas del siglo XX, Cortázar es bien latente y revolucionado. Y a mí me gusta mucho esa manera que él tuvo de apoderarse y de descubrirse en diferentes etapas de su vida sin limitaciones. Así que eso me gusta mucho de él. Tú sabes que es muy interesante porque uno de los capítulos iconos, que se convierte en un icono para mí es en el 68 de Rayuela, que comienza diciendo, cuando él le amalaba el Nueva, a ella se le golpaba el Clemso. El erotismo con lenguaje transgredido totalmente, un nivel sintáctico. Nulo, cambiado. Y es impresionante. Aparte que es un capítulo corto y tiene un efecto muy latente. Tú sabes que ese capítulo yo lo utilizo en todas mis clases para que la gente sepa lo que es neologismo, lo que es la construcción de nuevas palabras. Y cuando usted se enfrenta a un neologismo, tranquila, no se preocupe, porque hay que ver qué función tiene la palabra en ese momento de la oración. Iris, ¿cómo estamos de tiempo? Ok, muy bien. ¿Permita un momentito? La tengo en línea. Es que tengo una invitada que se me ha perdido por ahí. Se llama Consuelo. Ya viene. Entonces, ya por lo menos estamos llegando. Mira, si yo tuviera que decirte algo de todos los escritores que a mí me han tocado, no todos los escritores me tocan colectivamente, sino que hay cuentos que son los que me llaman más la atención. No sé si has leído de Alberto, no me acuerdo del apellido, de Jara Matilde. No. Basura, ¿lo has leído? Sí, basura sí. Basura sí, porque se da en uno de los talleres y es bien, bien, bien interesante. Entonces, es bien bonito porque cuando uno trata de saber cómo tú configuras la ensalada que te hace escritor, todos tenemos una ensalada, mis amigos, de textos que son los que nos hacen escritores. Sí, sí. A mí me gusta pensar mucho en la imagen del mandala, esta construcción budista, hinduista, y uno se va tejiendo, tejiendo. Y a veces el tejido es tan y tan cerrado que uno no se da cuenta de esa influencia, pero está allí. Claro. Y incluso Marlene Centeno me enseñó algo. Anushka, incluso el autor que no te gusta te enseña algo que no te gusta. Claro. Y hay que aprender lo que queremos y lo que no queremos. Así que... Pero a veces... ¿No te ha pasado, Anushka, que a veces el escritor que no te gustaba hoy te enloquece dentro de un año? Oh, sí, totalmente. Me ha pasado. Vargas Llosa yo no podía arrancar. Lo primero que leí de él fue El Paraíso en la otra esquina. Y tenía yo 12 años, 12, 14 años, no sé. No podía arrancar porque no entendía. Pero ahí estuve taladrando hasta que de repente leo sus textos y es como que un hilvanar. Ya paso por sus páginas muy cómodamente y me gusta. Tú sabes que a mí me pasó con Esteban Echevarría, con El Matadero. Sí, de El Matadero. Que es una de las primeras obras supuestamente románticas de América. Que yo pienso que es más que romántica. Ella entra en naturalismo. Tiene vestigios del neoclásico y tiene cosas naturalistas, pero grotescos. Y yo cuando leí ese cuento, dije, pero qué cuento más espantoso. Es muy feo. Es que es grotesco. Pero después cuando tú te adentras en el cuento, en una segunda lectura o tercera lectura, tú te enamoras y ves que es una gran obra de arte. Tú dices, guau, ¿cómo yo no había descubierto este cuento? Y también depende de la mirada que tú le dejes en el momento determinado. A mí me pasaba que con los textos de Simonón y Cocho tenía mucha traba, pero entonces cuando lo empecé a leer, desde la lectura de género que estudiábamos en ese momento en Santiago, vi otras cosas y me llamaron mucho la atención y empecé a descubrir otros autores de ese periodo y me gusta estudiarlo. Pero bueno, hay diferentes tipos de lectura. La lectura por placer, la lectura para interpretar, para estudiar, para criticar. Así que todo depende de cómo tú decidas y te aproximes a ese texto. No, claro. Hay que verlo con la visión. Yo siempre que leo, leo con la visión de cómo se pudo escribir, qué visión del mundo tuvo un escritor para escribir lo que está escribiendo en determinado momento histórico. Y eso me ayuda mucho a encariñarme más con los textos. Obviamente, de la edad clásica romana, clásico greco-romana, pues casi todo nos fascina. Esa edad está fiel a nosotros. Sí. Maravilloso. Sin embargo, no ocurre lo mismo con ciertas obras del medievo, sobre todo el medievo alto. Lo hemos olvidado, no lo procesamos. Se nos olvida. Entonces, algunas obras barrocas, tenemos resistencia. Entonces, volvemos al siglo XVIII. De hecho, tenemos cierta afinidad porque está Molière por ahí y tenemos a Voltaire por ahí. Entonces, hay cierta afinidad. Pero cuando llegamos al siglo XIX, sobre todo la época romántica, porque nosotros estamos rechazando tanto el romanticismo que toda la parte romántica, como que decimos, Dios mío, ¿por qué está la novela a las siete? ¿Por qué se va a morir la protagonista nuevamente? Y hay que considerar desde qué punto lo estamos mirando. Claro. Ese es el principal reto que tenemos que tener claro al momento de leer desde dónde lo estoy mirando. Es interesante. Y Anucio, ¿cuánto tiene de amor esa novela tuya? Mucho. No me quieran, no es una historia de amor, pero sí es una historia que intenta, yo pienso, Consuelo, descifrar cuál es ese efecto y por qué ha tenido tanto efecto el amor o lo que ella ha creído que es el amor en su vida. Y va descubriéndolo a través de esta mirada recíproca hacia otras mujeres. Pero yo no pienso que es una novela de amor. ¿Y de amor propio? De amor propio, sí. De amor propio es el principio de la búsqueda. Me gusta ponerlo mejor. ¿Y no te parece interesante que cuando hablamos de amor inmediatamente tenemos que ver una dualidad, tiene que ver otra persona, pero no nos metemos en el amor propio que tenemos que tenernos? La metonimia será. Entonces es bien interesante eso porque ya desde el título tú dices no me quieras y termina con un punto rojo, la portada, que es un ojo muy bonito, muy bien maquillado, que tiene la portada, que parece que te está mirando este ojo. Es una obra de Lynette Valls, que es polanco, que es estudiante de artes visuales del Sagrado Corazón. Es una pieza de ella ya, su especialidad en dibujo, porque es el dibujo en grafito, son los ojos. Ok. Es interesante porque hay una teoría que es de Lacan, que habla de la mirada esta, cómo uno es mirado también por los objetos, y es bien interesante. Así que yo no sabía eso, pero después lo supe y ya estaba el libro hecho. Y yo quiero mandarle en esta tarde un saludo bien afectuoso a nuestra querida profesora Nina Torres Vidal. Nina linda. Nosotros vivimos enamorados de Nina en el buen sentido de la palabra. Bueno, enamorados siempre es un buen sentido. Pero en el sentido así de que la queremos mucho, así de estas personas que siempre te da la mano en el Sagrado Corazón. Es una de las profesoras y personas más mágicas que yo he conocido. Y afortunadamente tuve la oportunidad de que ella presentara la novela en el Sagrado Corazón. Y desde el principio siempre ha estado muy pendiente de mí. Yo empecé en la facultad hace un año. Yo empecé con 22 años a estudiar, a dar clases. Así que ella siempre me ha dado la mano y ha sido muy, muy dulce y muy gentil. ¿Cómo llegas a dar clases a esa edad? No lo sé. Yo fui convocada por el presidente de la universidad, que siempre tuvo mucho interés en mí. Yo estudié en el Sagrado Becada, después de ganar los premios del Nuevo Día Educador. Y siempre estuvieron muy, muy pendientes de mi educación. Luego fui a estudiar a Santiago con la beca Kinesis. Y el señor José Enrique Fernández Richards, quien también ha estado muy pendiente de mi educación, me ayudó a ir a España. Y con el compromiso de regresar, por supuesto, a mi país, cuando regresé, pues me estaban esperando en el Sagrado. Y allí estoy aún. Voy y vengo. O sea, ¿tú tienes 23 años? Yo tengo 23. Yo cumplo 24 el próximo martes. Dios mío, qué muy acción. Esto ha sido muy fuerte. Es un golpe entre la muerte de Nelson Mandela y que tú tienes 23 años. Yo sabía que tú eras joven, pero por alguna razón no visualizaba que eras tan joven. Sí, sí. Yo tengo 23. Y has hecho mucho. Qué lindo, qué bien. Para los que piensan que Puerto Rico está perdido, mire, mi amigo, no. Y he hecho mucho y me quedo en mi país. O sea, que tú eres básicamente contemporánea con mi hijo, que tiene 22 años. ¿Usted? Ahí estamos. Y también ha hecho mucho también. No, y lo gracioso es que también eres de estos jóvenes que la gente siempre está mirando y que el profesor aquel, ah, mírate, te quiero para que investigues conmigo. Que ha sido bien interesante eso. Así que yo te felicito y felicito a tus papás, los que han tenido algo que ver. Sí, sí. Igual que el lector es un tejido, los seres humanos lo somos. Yo creo en el principio de la otredad y yo sin los otros no existo. Yo soy el otro y los otros me hacen ser. Entonces, yo estoy muy agradecida por eso, a la universidad, a mis padres, a la Fundación Kinesis que me ha becado, a todos mis colegas y amigos escritores. He sido muy, muy agraciada y también ha conllevado su trabajo, ¿no? Uno ve el resultado, pero llegar a la meta lleva mucho trabajo. Y, bueno, ahí está, por ejemplo, no me quieras, no me quieras. Tuvo un tiempo de escritura de un año y pico y de edición un año más. Yo me tomé mucho, mucho tiempo con esta novela. Yo tengo un sentido crítico, autocrítico muy, muy fuerte. Entonces, creo mucho en el trabajar y en el tener un producto final que uno esté orgulloso de él. Y así me pasa, pues, con la novela. Y creo que la recepción también señala eso un poco también. Ha sido una novela muy bien recibida. Así que estoy contenta. Es una novela corta. Sí, es una novela corta. Sí, porque algo está ocurriendo en Puerto Rico que es bien interesante, que el género se está esparciendo, pero no se está teorizando. A mí eso me preocupa un poquito. Porque, fíjate, tenemos Barataria, que es esa mega... Súper. Gran novela, de mil páginas aproximadamente. De Juan López Bausa. De Juan López Bausa. Pero la mayor parte de las novelas restantes... Son breves. Son breves. Si apenas llegan a 200 páginas, es mucho. Y tenemos muchas novelas cortas, de 125, 130, 150. Y eso con diagramación, que les puede ayudar. Que exacto, que rinde. Que puede ser que si se pasa a otra forma de diagramar, sean menos páginas. Y es interesante porque pudiera estar presagioso. Estoy tirando esto al medio. Pudiera estar pasando que Puerto Rico esté generando algo intermedio. Porque nosotros hemos sido muy buenos en cuentos. Hemos tenido muy buenos cuentistas. Pero de momento la novela, sobre todo en el siglo XX, no se logró la gran novela. No. Puerto Riqueña. yo quizás algunos puedan debatir mi punto, pero... Pero entonces, en este momento histórico, hay esta fase de transición donde surge la novela corta que quizás está presagiando un proceso intermediario hasta pasar a una novela de más extensión. Y no es quitándole mérito a la novela corta, la cual yo me quito el sombrero. Es un género que a mí me gusta. Sobre todo después de haber leído las tres novelitas burguesas de Donoso. De Donoso. Donoso tiene una novela. Señores, si usted no ha leído, muchas cosas le hace esta. Se titula Gaspar de la Nut. Ustedes saben que Gaspar de la Nut es una pieza musical. También fueron unos poemas que hizo un poeta francés en el siglo XIX. Pero la novelita, Anushka, te la recomiendo totalmente. Es una novelita de estas que te vuelven loco. Y al final te vuelven loco. Yo la cerré y dije, ay, mis amigos, yo dije, ¿para qué yo voy a escribir? Si esto está escrito. Eso pasa. Me pasó con el túnel, por ejemplo, de Sabato, que también es corta. Ahora de Carlos Fuentes también es corta. Ok. Perfecto. Eso pasa. Y es terrible. Pero no importa. Lo importante es cómo eso llega a quedarse dentro de nosotros. Y esa novela corta puede estar sirviendo de híbrido, de conexión, de puente para otro tipo de género. Y no es porque, voy y les repito, no es porque menospreciemos en la novela corta. Es simplemente porque pienso que de alguna forma a nivel de mercadeo está funcionando muy bien las novelas un poco más extensas. porque la gente dice, si voy a gastar 20 pesos que me dure más. Se ve el libro como objeto estético. Entonces, mientras más grueso y más bonito, pues ese es el que consumo. Es interesante. Mis amigos, sobre novela corta, sobre consuelo, sobre nuestra querida Anushka, hablaremos en nuestra próxima y más breve pausa. Esto es En The Letras. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, prensa comunitaria y esta estación y di no a la violencia machista, que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Y aquí estamos en De Letras, somos Bonitas Radio en Puerto Rico y en el mundo. Nos puedes buscar en www.bonitasradio.net y también tenemos nuestra página en Facebook. Cuéntame, conclusión, ¿es posible la buena literatura también a través de los medios en las redes sociales? Yo creo que sí, que la buena literatura es posible en cualquier lugar. Hasta las paredes. Lo que va a germinar, germina. La literatura buena, que es hora que teorizarla y debatir y definirla bien, es buena en cualquier medio, plataforma. ¿Qué le molesta a Nushka a la escritora? ¿Qué te molesta a ti dentro del mundo? Obviamente, no te voy a ir al mundo de todas las cosas porque te hablo en el mundo literario. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? En Puerto Rico específicamente que es nuestra hábitat. Lo que no me gusta es la fragmentación de una estrata literaria que aunque se publica mucho y se hace mucho y bueno, como quiera no hay como una cohesión en términos de, no de academia ni de grupo, pero una cohesión en la que todos nos conozcamos y conozcamos lo que hace uno y lo que hace el otro. Eso no sucede del todo. Eso me molesta. Como escritora slash lectora, pues la accesibilidad a la lectura me molesta y me preocupa. La próxima semana va a salir en mi blog de la revista Un Punto del Nuevo Día un artículo sobre las librerías, por ejemplo, que todas están en el área metropolitana. ¿Dónde están esas otras? Si existen, ¿dónde están esas otras librerías? Hay, hay, pero lo que pasa es que no son conocidas. No son conocidas y a eso convoco a crear, conocer, promover fuera del área metropolitana y eso me preocupa y me molesta de la enseñanza de nuestro idioma, la lectura que ha posibilitado impide la lectura en nuestro país. La intransigencia. A mí me preocupa la intransigencia cuando nos ponemos en un punto, esto es bueno y lo demás es malo. Sí, sí, sí. Esto es como decir que yo me siento cuando hay criterios de literatura, yo me siento y me dicen, ah, eso no me gusta. Yo digo, eso es del parking. Yo soy de Ponce, no, no, pero me refiero al hecho de que ese Aspartei que estamos creando en algunos momentos. Sí, sí, totalmente. Aspartei. A mí igual me preocupa eso. Muy bien, pero sobre esas preocupaciones, sobre todo, te felicito por tu novela, por la buena crítica, por la buena acogida, gracias por estar aquí, esa tesis hay que terminar, hay que celebrarla con buen vino, gracias Iris por estar en los controles, saludos a Dinora allá en New York y ustedes vamos a la pausa más larga, la de siete días, la semana que viene usted tiene una cita con nosotros aquí por Bonita Radio en su programa de Letras. Muy buenas noches. Somos Bonita Radio en Facebook.com de Donal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio